Fírmame si estoy equivocado. Les gusta como que tú adivines un poco, tú adivines, porque si adivinas es que realmente me quieres, ¿no? Entonces a la mujer a veces le falta dar pistas explícitas y en este caso, por ejemplo, pues puede dar pistas. No hace falta dar el diccionario, el manual completo, pero dar pistas. Ver eso, por ejemplo, en otras situaciones, decir, ¡ay! y señalar cómo otra persona hace. O sea, hay formas de comunicar cuáles son tus deseos, ¿no? Pero es verdad que a las mujeres a veces les gusta que el hombre adivine. Sí, pero es un error. Sí, es un error. Es un error, chicas, porque yo he dicho que son divinos, pero no son adivinos. Ah, no sabía eso. Oye, qué bonito. En un vídeo. Qué bonito. He dicho, los hombres son divinos, pero no son adivinos. Está muy bien. Tengo un título y además tengo varios vídeos de este tema. Mira, lo vamos a poner por aquí, este vídeo. Ponle un enlace, una caja de esos ahí arriba. Una caja, porque no, es que no pueden. Y además pierden mucha energía y tiempo adivinando vuestras supuestas, estas, es que ya le he dicho por ahí, por allá, que se vuelven locos. No, hay que, texto directo, por favor. Sí, y hay que tener paciencia. Hay que repetir, no pasa nada. Bueno, pues nada, muchas gracias. Si queréis ir más profundos, pues ya sabéis que podéis ver la forma de llegar hasta alto pilotaje, pues en la descripción, que me toca bajar a mí, ¿no? A ponerlo, vale, pues bajaré yo. Yo le pongo comentarios fijados. Estupendo, gracias, chao. Chao. Bueno, ¿qué? Bueno, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí, 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 me ha gustado. Pero tú das cuenta sin planificar ni nada. Es que es un reto hacer así planificado un vídeo. Es como, tú has visto, hombre, mujer, ta, 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 tu punto de vista, mi punto de vista, y aunque no, hay cosas que coincidimos y otras que no. Pero es muy bonito poder no coincidir, incluso con ideas que son nuevas, que no sabíamos que no coincidíamos, pero que lo compartimos, exponemos en directo incluso, pero sin que eso sea un problema, ¿no? No. O sea, no hay que estar de acuerdo en todo, solo hay que, bueno, forma parte de la aceptación, sí. Sí. Bueno, que os quedáis hasta el final de todo, ¿o qué? Hay que irse, bajar abajo, que hemos dejado un enlace. Bueno. Chao, chao. Chao.